¡Hostia! Se lleva todo por delante hasta la barrera, me cago en 10 ¡Campio! 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 ¡Ahora! 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 ¡Vamos! 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 ¿Qué quieres? Si viene cerrada... ¿Qué quieres? ¿Que cabra como tú que te la pegue la vaca? ¡No, no, no! ¡Pero tú que te la pegue la vaca! ¡No te la pegue solo! ¡Hostia! ¡Pero si me abro como tú que pegue una hostia! ¿Me pasa algo de lo que? Yo va a ser por venir en condiciones... ¡Pero si viene cerrada aquí! ¡Ah! ¡Hiss! ¡Ah! ¡Hiss! 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 ¡Hiss!